Oscar Villafranca tiene 33 años y es director ejecutivo de la empresa Equipos Diesel Remaned, empresa navarra que se dedica al sector del auxiliar del automóvil, especializada en comprar material usado en vehículos, por ejemplo, bombas e inyectores de vehículos de la gama de productos Diesel, y remanufacturarlo para ofrecer a talleres piezas de recambio, siempre atendiendo a los máximos estándares de calidad. Su línea estratégica se basa en tener presencia internacional, ser relacionados con la calidad y trabajar solo con las principales empresas del sector. Así, su primer centro de producción se estableció en Beriain, en 2008, desde donde se introdujeron sus productos en 15 países, principalmente del mercado europeo. En el año 2011 realizó la implantación de planta de producción en el Reino Unido, lo que le permitió convertirse en una empresa multinacional con un campo de acción en 27 países. En 2014, debido al grado de aceptación que tuvo en América del Sur, realizó la implantación de una nueva planta de producción en Brasil, en la que la empresa trabaja actualmente para desarrollar su actividad comercial en este mercado. A día de hoy, Remaned emplea 162 personas en 6 empresas ubicadas en 3 países de 2 continentes, y los productos y servicios de la empresa son distribuidos en 39 países alrededor del mundo.